He intentado grabar este video un sin fin de veces. Tengo la tarjeta de memoria llena de el mismo video, hecho de diferentes formas. Y no sé, es que estoy muy nerviosa. A pesar de que creo que soy una persona que se sabe expresar y que me encanta hacerlo, me encanta platicar con la gente, es diferente hacerlo para YouTube o para redes sociales. Hasta me tuve que hacer un tecito para alivianarme, relajarme y contar esta historia con calma, que no hay prisa, que hay mucho que contar, hay mucho que decir acerca de este tema. Para las personas que estén pasando por un proceso similar como el mío o personas que quieren saber más del tema, doctores, psicólogos, escuelas, estudiantes, cualquier persona que les sirva mi testimonio, pues para eso hago esto. Mi interés es informar a las personas, quitar estigmas, quitar esta desinformación que existe, porque incluso esa desinformación que existe acerca de todo aquello relacionado con el tema trans, me afectó a mí muchos años de mi vida y también en especial en esta etapa. Y pues nada como vivirlo en carne propia para decir, ok, wow, qué pinche experiencia. Ah, ella es mi perrita Leonor, va a estar aquí porque le encanta este sillón y pues ni modo, aquí anda ella. Mira mi amochita. Creo que no hace falta mencionarlo, pero lo voy a decir de todas formas. Esta experiencia es diferente. Esta es mi experiencia de victoria, nada más. No estoy hablando por toda la comunidad trans, no estoy hablando por todas las personas trans, solamente hablo por mí, esta es mi experiencia, eso es lo que a mí me ha tocado vivir, esto es como yo lo he entendido y esto es como yo lo vivo. Empecemos con que esto va a tratar acerca de mi cirugía de asignación de sexo y de asignación sexual. Básicamente es la cirugía en donde me reconstruyeron y me hicieron una neovagina, así se le llama a la vagina que hacen en donde no había una vagina, en donde antes pudo haber nada o en mi caso donde antes había un pene. Un pene de mujer, un pene muy bonito, pero un pene. No todas las personas trans quieren hacerse esta cirugía, cabe mencionar. Tampoco está padre que le pregunten a la gente, a una persona trans, sea mujer, sea hombre, cuántas cirugías tiene, si ya se operó, no se operó, no está cool, no está padre preguntarle a una persona trans si tiene o no tiene vagina y para cuándo se va a operar. Yo sé que esas dudas van a estar en tu mente y yo sé que a lo mejor y no lo haces de una forma, no lo haces por ser grosero o grosera, pero pues no sé, son preguntas que normalmente no le harías a otra persona. Voy a dejar eso nada más ahí, como una nota al pie de página, pero bueno. Yo siempre quise hacerme la cirugía de resignación de sexo. Digo, no es como que de niña sabía que existía, pero recuerdo cuando era una niña pequeña, bueno, en mi caso era un niño pequeño, porque físicamente era un niño. Jamás me sentí conforme, a gusto, tranquilo con mi pene, jamás. Siempre tuve una repulsión hacia mi órgano sexual reproductor. Y mientras fui creciendo siempre pensaba, ¿qué pasa? ¿qué tengo de malo? ¿por qué no soy como los demás niños? Mi mamá me cuenta, una vez estábamos en el cambiador, como en los cambiadores de natación, cuando yo iba a nadar, y yo le preguntaba que cuándo se me iba a caer aquellito. Y mi mamá le dio muchísima curiosidad de esto, porque dijo como, ¿por qué pensaría que se le va a caer? Años después entendimos como de dónde vienen. Siempre lo escondía, siempre me daba pena, incluso recuerdo que, no sé, en secundaria, cuando usaba algunos pantalones súper ajustados y apretados, decía, ¿cómo puedo quitarme el pene? ¿Cómo me puedo hacer desaparecer el bulto en los pantalones? Era algo que me ocasionaba mucha vergüenza, que me hacía sentir incómoda, que me hacía sentir que no era yo. Y no había una razón en específico, más que el hecho de que yo nunca me sentí identificada con mi cuerpo, nunca me sentí identificada con el sexo masculino. Pero bueno, esa es otra historia. Solamente quiero que vean desde dónde viene. O sea, no es como que un día desperté y dije, ¿qué creen? Ya no me gusta mi pene, ya no lo quiero. Esto es algo que me ha ocasionado pensar seriamente que tenía algo malo, que estaba mal. A lo mejor alguien me había tocado indebidamente y estaba traumada de por vida y no recordaba. Hasta que, pues, cuando empecé mis terapias para iniciar mi transición de hombre a mujer, simplemente no. Yo nunca me sentía a gusto con mi cuerpo, ni me sentía identificada con el sexo masculino, ni quería nada que ver con el sexo masculino. Pues yo siempre estuve muy segura al enterarme de que existía la cirugía, que quería esa cirugía. Y desde, creo que desde los 17, 18, empecé a investigar sobre ella en internet, ¿no? Como uno le hace en estos días, googlea todo. Así es como me enteré de la clínica Condesa, así es como me enteré del doctor con el que me operé. Y esto me ocasionaba muchos problemas. Incluso ya después, cuando empecé a transicionar, ya estaba en hormonas, ya vivía full time, como le llaman, que vivir full time es cuando vives tiempo completo presentándote ante la sociedad como una mujer. Cuando yo tenía alguna pareja sexual, que sabía perfectamente que yo era trans, o incluso cuando tenía una pareja amorosa y él estaba también completamente cómodo con cómo era mi cuerpo, yo siempre, siempre me tapaba. Siempre me daba pena mi cuerpo. En la cama era taparme, usar ropa interior, usar las sábanas para cubrir ciertas partes de mi cuerpo. Entonces, realmente nunca disfrutaba de mi sexualidad. Nunca me permitía el explorar, ¿saben? Entonces, yo no pude tener una adolescencia o una juventud como la mayoría de las personas a mi alrededor lo estaban haciendo. No digo que todas las personas que no son trans lo hagan, pues, pero sí, no estaba siendo libre. No estaba siendo yo, no estaba disfrutando de mi cuerpo. Estaba viviendo muy reprimida y eso hacía que me sentía, me sintiera tan, tan insegura, tan incompleta, tan vacía, con solamente algo en la cabeza todo el día y toda la noche que era, tengo que hacerme esa cirugía. Y créanme, cuando descubrí, bueno, en dónde lo hacían, qué doctores, qué opciones tenía, cuánto costaba, la verdad es que lo vi un poco imposible. Incluso como a esta edad digo, ok, ahora ya que soy un poco más grande, tengo 27, ya administro mejor mi dinero, gano un poco más de dinero que cuando tenía 20, no sé. Aún así, se me hace, fue un gasto grande. Entonces, a esa edad, yo no podía ni siquiera imaginar juntar esa cantidad de dinero. Entonces, para mí, básicamente, era imposible esta cirugía. O sea, yo pensaba, ok, entonces voy a tener que aprender a querer mi cuerpo tal y como es. Pero no podía. O sea, sí aprendí a aceptarlo. Aprendí a decir, ok, mi pene está aquí. Aquí se va a quedar un rato, por lo menos hasta que me alcance para la cirugía. Ok, va, está bien. Y era difícil, pero pude, ¿no? Pude hacerlo. A lo mejor no disfrutaba de mi vida sexual, porque eso nunca pude. O sea, créanme, y me estoy abriendo mucho con ustedes. Estoy siendo muy vulnerable aquí en internet, hablando de cosas que creo que son muy personales. Pues sí, tenía parejas que me decían, es que no me importa, no me importa que tengas un pene, está bien. No me incomoda. O se preocupaban por, porque yo disfrutara también. Me decían, ¿quieres que te toque? ¿Quieres que haga algo? Y yo no podía, es que yo no podía. Y lo intenté una vez, dije, ok, está bien. Y me empezaron a tocar aquelito. Y yo, yo nada más, me sentía con vergüenza, con pena. Sentía una incomodidad terrible. Y qué feo que te sientas así, acerca de tu cuerpo, ¿no? De verdad que, no se lo deseo a nadie. Y yo sé que todos tenemos inseguridades. Yo creo que todos tenemos la inseguridad de la lonjita, o que me falta chichita, o la pompia aguada. Pero esto era otro nivel. O sea, esto era yo verme al espejo, saliéndome de bañar. Era un sueño. O sea, no podía hacer eso. Y bueno, más allá de la parte sexual, también era en cómo yo vivía mi vida. A mí me encanta la playa. Siempre me ha gustado. Parte de familia, de parte de mi papá, son de Veracruz. Entonces, cada puente, cada día feriado, cada lo que sea, cada Navidad, Año Nuevo, era ir a Veracruz. Y era ir a la playa. Y mi mamá también le encantaba la playa. Entonces era de vámonos a Cancún. Entonces, de chiquita yo crecí mucho con el agua, y crecí mucho con la playa. Y de grande me encanta, me sigue gustando. Me limitaba el hecho de que, pues yo no podía usar el traje de baño que yo quería. Y si podía, porque hay maneras, obviamente, de esconderte tu penecillo. Te lastiman. Y en mi caso, yo podía aguantarme el dolor, que era horrible, pero yo no me podía aguantar el dolor. Pero aún así, yo me sentía súper insegura, ansiosa, porque yo estaba volteando a ver si no pasaba nada allá abajo, y decía, ok, no, o sea, se ve un bulto, se ve raro. No sé, si la gente de repente, por ciertas características físicas que tengo, se da cuenta que soy trans, van a empezar a analizar todo. Entonces no me sentía a gusto. Entonces en la playa luego usaba shorts, y era como veía a toda la gente despreocupada, en bikini. Y yo en shorts, aparte, o sea, cuando yo quería mostrar mi cuerpo, yo quería correr libre, y nadar libre, y no podía, no podía. ¿Saben lo frustrante que es eso? Imagínense ver a todos tus amigos y amigas en trajes de baño, y tú tener que cuidarte que no se te vea el pene en tu traje de baño hermoso. Andaba todo el tiempo tapándome, porque era de, se me va a ver, se me va a ver algo, se me va a ver algo, se me va a ver algo. O sea, por más que aplicara la súper técnica Saiyajin para ocultar tu pene, me daba mucho miedo. Entonces vivía la vida con miedo. Y eso creo que hizo que fuera una persona muy retraída. Era muy aventada y muy, ¿saben? O sea, como para hacer muchas cosas, pero socialmente me daba mucha ansiedad social, porque pensaba que todo el mundo se daba cuenta, que todo el mundo me estaba analizando, me puse las pilas, y dije, ok, tengo que buscar al doctor, tengo que ahorrar, tengo que agendar la cita y tengo que ponerme las pilas para poder pagar esa cirugía, porque es cara. Buscando en Google encontré varios doctores que hacen esta cirugía, varias eminencias que se encuentran en diferentes países, pero el primer país que te sale siempre es Tailandia. Por alguna extraña razón, Tailandia tiene muchos doctores que se especializan en la cirugía de cambio de sexo, especialmente de hombre a mujer, o sea, en hacer una neovagina. En Tailandia, la neta, sí son bien, bien chidos con la gente trans, o sea, hay una apertura mental. Pero bueno, entonces, encontré en Google mi doctor que tiene un nombre muy extraño, lo voy a poner en la página de descripción. Su apellido es muy chistoso, se apellida su porn, ya sé, ya sé, como que piensas en porn, piensas en porno, pero no. Y tiene un nombre larguísimo, como todos en Tailandia, no lo puedo pronunciar, pero lo voy a dejar por acá para que lo lean. Mientras más leía, más encontraba que era una eminencia en esta cirugía y la verdad es que sí, es un doctor, un ciruján, un especialista que ha hecho esta cirugía desde el 92, tiene su clínica en Chonbury, Tailandia. Chonbury es un lugar enano en donde me fui a hacer mi cirugía. Es una provincia muy pequeña y extra, extra, extra pobre, pero básicamente lo único que hay ahí pues es la clínica del doctor. Tiene un equipo entrenado que se especializa solamente en resignación de sexo y operan a una persona diario, pues es una persona que tiene muchísima, muchísima, muchísima experiencia. Van personas de todo el mundo con ese doctor, personas de España, México, Venezuela, personas de todas las partes de Europa, ahí conocí a una chica de Ámsterdam, a una chica de California. ¿Qué tan internacional puede ser esa pequeña clínica en una pequeña provincia en Tailandia? Y por más que buscaba, había otras opciones, ¿no? Había en Canadá con un doctor que se llama Brassard, pero al final yo siempre, siempre, siempre supe que quería ir con el doctor Suporn en Tailandia y tuve la suerte que pude agendar mi cita hace como dos años. Estuve en lista de espera año y cachito. De hecho, tenía lista de espera de dos años, pero se desocupó una fecha antes, se desocupó en noviembre del 2018, 16 de noviembre del 2018 y recuerdo que me mandaron un correo electrónico y me dijeron oye, tenemos una vacante, ¿quieres tomarla? Y para mí eso significaba que tenía menos tiempo para juntar el dinero y que tenía que comprometerme y que esforzarme muchísimo y dejar de estar gastando en tonterías y ponerme las pilas para ahorrar con esto, ¿no? Y así que la tomé. Tomé esa fecha y para mí el tiempo pasó tan lento, era como ponía tachecito en el calendario de cuándo ya se va a acercar la fecha, estaba muy emocionada, estaba ansiosa, ya quería, soñaba con eso, todos los días soñaba que ya me operaban, soñaba cómo era tener mi vagina. Yo pensaba que iba a operarme cuando tuviera 40, 45 y pues me ponía triste esa idea porque decía, Ash, no me quiero, quiero aprovechar mi cuerpo joven mientras sea joven y la razón por la que me cuido tanto con mi alimentación y con una vida sin estrés, con ejercicio, es porque yo decía, ok, si me voy a operar hasta los 45, entonces tengo que mantenerme joven hasta los 45. Jamás imaginé que iba a poder hacerlo, pero, no sé, una parte de mí era como de cree en ti, cree en ti, cree en ti. Me acuerdo que hace ya varios años, hace como 4 años, estuve cerca de juntar el dinero de la cirugía, creo que eso fue hace más de 4 años, hace 5, tal vez, nunca había viajado fuera de México, pero ese año dije, quiero ir a París, porque mi sueño era ir a París, porque yo de pequeña quería, yo estoy diseño de modas, pero cuando tenía 17, mi sueño era vivir en París y decía, voy a vivir en París algún día, entonces decidí gastarme mi dinero en mi viaje europeo en vez de mi resignación de sexo, porque yo dije, mira, quiero ver el mundo, quiero conocer, quiero tener esta experiencia antes, antes de cualquier cosa, mi pene lleva conmigo veintitantos años, puede aguantar un año más, dos, pero quiero conocer el mundo, quiero conocer otras culturas, quiero ser amigos en otros países, quiero disfrutar mi juventud, recuerdo que después de que viajé, fue como, ok, me tengo que poner las pilas, pero aún así me puse mi meta, dije, no pasa de este año, mi cirugía, me tengo que operar este año, sí o sí, era enero 2018 y yo dije, este año me opero porque me opero y en noviembre ya me estaba operando, creo que cuando te pones una meta en la mente y cuando te quieres hacer algo y lo quieres con toda tu alma, el universo conspira para que pase y tú también te pones las pilas para que pase, ahora, cuento esta historia muy contenta, muy feliz, porque ya pasó un año, mi cirugía fue el 16 de noviembre de 2018 y las cosas han ido de maravilla, pero no, no todo es color de rosa, hay muchas cosas de la cirugía que nadie te dice, que nadie te cuenta y que por más que leas experiencias de otras personas en internet, tu experiencia va a ser completamente diferente, mi cirugía yo creo que fue la cosa más dura y difícil, dolorosa que he vivido en mi vida, mucho dolor, mucha soledad, mucho, mucho dolor físico, o sea, mucho dolor físico, yo pensé que nunca se me iba a quitar el dolor, fue algo, jamás había experimentado tanto dolor en mi vida y había personas que se sentían muy bien, que podían caminar, que podían sentarse, podían acostarse, yo no podía hacer nada, estar acostada era doloroso, sentada, doloroso, parada, olvídalo, y el estar acostada tanto tiempo porque es un mes de recuperación ahí en Tailandia, cerca de la clínica del doctor, es un mes de tortura y yo tuve la fortuna que mi hermana me pudo acompañar y yo no sé, yo no sé, es que yo no sé qué hubiera hecho sin mi hermana. Mi hermana fue la persona que hizo que todo este proceso fuera menos solitario, menos doloroso de alguna manera porque es que yo me iba a volver loca, yo me iba a volver loca, yo no, yo no sé cómo no me volví loca, de hecho creo que sí estuve loca unos tres meses, entre los medicamentos, entre el dolor, entre todo lo que tienes que hacer porque tienes que dilatarte para mantener la cavidad abierta, cosa que después de unos meses yo no seguía haciendo y después tuve problemas por eso. Es todo un show, así que bueno, esto es un año después de mi cirugía, me siento bien, me siento feliz, me siento, siento que he tenido que aprender muchas cosas después de mi cirugía. Tengo espacio en mi mente ya que dejé ese peso que tenía encima que era mi cirugía. Ahora me puedo concentrar en otras cosas como mi familia, mis amigos, mi bienestar emocional, mi trabajo, mis metas laborales porque antes lo único que podía pensar era cirugía, 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 y era horrible. Tengo tiempo para mí, tengo espacio en mi mente para mí, para las cosas y las personas importantes en mi vida. Eso sí, eso sí es algo que mejoró mucho en mi vida. Esta cirugía no es una cirugía mágica, no es una cirugía que resuelve tus problemas, ni tus inseguridades, ni tus traumas, ni tus problemas en el amor, ni tus problemas de autoestima, no lo es, para nada. A lo mejor y más seguridad en la cuestión de que esa sensación de poder usar un bikini sin miedo, la ropa que más te gusta sin miedo, disfrutar con tu pareja en la cama sin pena, sin vergüenza, tú poder verte desnuda en el espejo después de bañarte sin vergüenza. Eso, eso es lo que vale la pena, pero no es una cirugía mágica, no es algo bonito, ha sido la experiencia más difícil en mi vida, no lo voy a dejar de repetir, más dolorosa físicamente, más, más, total, es que nada más de recordarlo. La razón por la que estoy haciendo este video por partes es porque hay tanto que contar de esta cirugía, pero primero quería darles una untadita de qué es lo que pasa por mi mente, cómo decidí tomar esta, esta, esta decisión, por qué escogí al doctor que escogí, como lo, lo crudo, ¿no? De que no es algo fácil, ni es algo que no te duele, ni es algo que no te cambia, porque claro que te duele y te cambia, te cambia mucho. Eh, a mí me cambió para bien, pero a base de mucho dolor y lágrimas y soledad y, sí, definitivamente es algo que, que cuesta trabajo y que te transforma, pero no de las maneras que piensas. Y bueno, este video es la primera parte de esta serie que es mi resignación de sexo. Este solamente es el pre. Este video solamente es donde quería contarles todo esto, eh, mi historia, un poquito acerca de, de cómo decidí hacerme esta cirugía. En los siguientes videos que vienen, obviamente viene todo mi viaje a Tailandia. vi algunas escenas fuertes, obviamente no voy a mostrar mis genitales, pero sí voy a mostrar escenas de mi recuperación, escenas en donde estoy dopadísima en el hospital, eh, que hasta me da vergüenza que vean porque, o sea, se me van los ojos de lo drogada que estoy por el, porque te dan morfina los primeros cinco días, te dan morfina en el hospital por el dolor. Los siguientes videos van a ser un poco más fuertes, pero creo que definitivamente necesitamos más información acerca de este tema. Espero que de algo sirvan estos videos para alguien porque en este canal siempre he sido vulnerable y muy abierta con ustedes. Digo, o sea, empecé este canal pues básicamente platicándoles de lo que me pasaba mes con mes en mi tratamiento hormonal, en el camino de mi transición, eh, y siento que esto es importante, es un tema que es importante, un tema del cual no he hablado en ninguna red social, un tema que solo he hablado con mis amigos más cercanos y familiares y que hoy ya me siento preparada para contarlo. Esta es mi versión, no estoy hablando por otras chicas trans, no estoy hablando por la comunidad trans, esta es solamente mi versión, mi historia, que se suma a miles de historias que hay allá afuera acerca de este tema, pero quiero contar lo que yo viví porque yo no encontré tanta información al querer informarme más acerca de esta cirugía, no encontré experiencias, no sé, muchas cosas de las que leía podían ser verdad y podían ser mentira y como lo viví en carne propia, de verdad, dije, ok, no, nada de lo que leí, nada de lo que leí se acerca a lo que estoy viviendo ahorita. Nada, espero que esta serie de videos les sirva de algo a personas que estén pasando por el mismo proceso que yo o que ya lo pasaron o que están a punto de pasarlo, están pensando en la cirugía para tener más conciencia acerca de lo que las personas trans tenemos que pasar para estar a gusto con nuestro cuerpo. Estoy siendo completamente vulnerable, pero lo hago con mucho amor y lo hago de un lugar donde ya estoy segura que lo puedo hacer, donde estoy preparada para compartir esto con ustedes. me emociona saber que siguen siendo parte importante de mí, de mi vida, de mi transición y ver hasta dónde hemos llegado juntos me emociona mucho. Les mando un beso enorme.